La cosa a mí me encanta, que nada te detenga, sigue haz lo que te encanta, y si fueran tus verdades, sigue a tu corazón. Sigue haz lo que te encanta, y si fueran tus verdades, sigue a tu corazón. Sigue haz lo que te encanta, y si fueran tus verdades, sigue a tu corazón. Sigue haz lo que te encanta, y si fueran tus verdades, sigue a tu corazón. Nos ubicamos en la calle 46B1, número 866, por 135 y 137, del fraccionamiento Serapio Rendón 3. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales vía Facebook como C&A Antojitos, también puedes llamar al 9994-596415 o al 9999-903486. Contamos con servicio a domicilio en fraccionamientos cercanos. Antojitos, C&A, un gusto para tu paladar. Para tía, Mario Iván Martínez. Familia hermosa, y así como lo vieron, ya está con nosotros este súper actor 100% mexicano, nuestro querido amigo Mario Iván Martínez, bienvenido. Hola, muchísimas gracias, gracias por invitarme, un placer estar aquí. Tienes una gran carrera, una gran trayectoria, qué ir, qué descubrir poquito a poquito durante esta entrevista, pero qué te parece si nos vamos al principio, tus inicios, tu niñez, cómo fue esa niñez. Me imagino que te fuiste involucrando en este mundo del teatro, pues por tus padres, que son unos grandes locutores, actores, una gran actriz, tu madre. ¿Cómo fue tu infancia? Muchas gracias. Pues sí, ciertamente hay muchos aspectos de mi profesión, de mis intereses, que emanan de lo que viví, lo que aprendí con mis padres. Por el lado de mi padre, Mario Iván Martínez Ortega, él nos contagió el gusto por la música, por ejemplo, y desde que amanecía nos preguntaba, ¿quieren escuchar? No era nada más poner música de fondo, sino que nos exhortaba a verdaderamente escuchar, entonces sacaba un disco de acetato, ponía Mozart, Bach, Beethoven, Tchaikovsky, y no se podía hablar, si estábamos comiendo o simplemente partiendo en la sala. Si alguien comenzaba a conversar, mi padre no decía nada, simplemente se levantaba y quitaba el disco. Y eso nos exhortó a nunca tener la música de fondo. Nos decía, escuchen cómo la música es desechable en los elevadores y en el supermercado. Y de mi madre, bueno, pues de mi madre, ella fue mi maestra, mi guía, mi cómplice, en el primer papel profesional, Pedro, en la obra Pedro y el Lobo, en el Centro de Convivencia Infantil. Con esa obra inauguramos el Centro de Convivencia Infantil y pues ella no era complaciente, no tenía empacho en decirme lo que sentía que estaba bien y lo que había que mejorar en términos de dicción, de proyección. Y desde muy pequeño me entusiasmó la idea de ser actor, sacaba los muebles de la casa al pasillo del edificio donde vivíamos, donde vivimos ya cuando los padres se divorciaron. Y si los vecinos se paraban a ver la obra de teatro, les cobrábamos un peso, así que pues también me convertí en productor en ese momento. Porque pues había que sacar la producción, ¿no? Entonces de mis padres y de mi madre, el gusto por el teatro, por la lectura, lo fomentó de manera muy amorosa, inteligente, nada impositiva. Es decir, me decía, escucha güero, estoy leyendo el libro de un príncipe, así güerito como tú, que viaja de planeta en planeta y que tiene a un chivito y a una rosa y tiene miedo de que el chivito se coma a su rosa. Y ahora ya viajó por el universo con unas palomas mágicas y llegó a un planeta donde vive un rey solo, a otro donde vive un farolero. Y ahora ya estoy en el capítulo donde llegó a la tierra y conoció a un zorro y ahora a una serpiente. Y luego, ah, pues cuando lo acabe te lo presto, ¿no? Esa era su técnica. Me imagino que fue un proceso muy natural porque te adentraste en esta magia del teatro, poco a poco lo viviste, lo viste, creciste en este mundo del teatro. Pero yo sé por ahí una anécdota de una obra de teatro con tu madre donde hacías de un príncipe. ¿Qué me puedes platicar de esta, un poquito de esta anécdota? Sí, se trató de un montaje. Cuando yo tenía alrededor de 11 años, mi mamá realizó una adaptación sobre el clásico de la Cenicienta que tituló ¿Qué pasó con Cenicienta? Y ahí yo salía del príncipe Ricardo Carlos Eduardo Felipe Bicicleto III y salía en Patín del Diablo, me acuerdo. Mi madre era la... Eran dos adultos nada más, todos los demás eran mis niños actores. Mi madre hacía el hada madrina, pero un hada madrina muy jocosa, muy cotorra que venía de los años 20. Y entonces se caracterizó, porque estaba muy de moda la película del golpe. Y entonces llegaba de los años 20, es decir, del futuro, porque la Cenicienta estaba en la época medieval. Y entonces mi mamá llegaba de los años 20 bailando Charleston. Y bueno, la anécdota aquí gira alrededor de que en cierta ocasión tenía yo que entrar al baile, a la escena del baile, conocer a las hermanastras, bailar con las hermanastras. Luego llegaba la Cenicienta, perdía la zapatilla y todo, pero al poner un pie en escena, no habían barrido muy bien y se me penetra un clavo en la bota y se me entierra lo más profundo posible. Pero yo creo que ahí me di cuenta que esta carrera era para mí, porque hice el baile con las hermanastras, el baile con las Cenicientas, recogí la zapatilla y después salí entre cajas a dar de gritos de dolor, pero pues me aguanté toda la escena. Ahora, en Pedro y el Lobo también tuvimos una anécdota trascendente, ya que en cierta ocasión iba yo rumbo al ensayo del remontaje de la obra, ya lo habíamos hecho el año anterior, y viajaba en un minitaxi, estos Volkswagen escarabajos que eran muy socorridos en esa época aquí en México, estaba inundada la ciudad de taxis Volkswagen. Y entonces me fui con mi nana al ensayo y tuvimos un accidente tremendo, entonces me llevaron al hospital, me enyesaron el brazo, pero lo que más me dolía no era el brazo, sino que no podía seguir con la obra, y en esa época no había micrófonos, la valier, y entonces en el Centro de Convivencia Infantil hacíamos puro playback, porque habían grabado toda la obra para poder no tener que luchar contra el hecho de estar presentándola en un escenario abierto. Entonces, a mí lo que me dolía no era estar enyesado, sino ver a otro niño que reclutaron actuando con mi voz, porque no iban a grabar de nuevo toda la obra solo porque yo había tenido un accidente. Entonces, pues ahí algunas anécdotas de mi infancia. Las grandes anécdotas de tu infancia que me imagino que las atesoras, porque al cabo que pasan los años, son recuerdos que te vienen a la mente de esos primeros años en los que iniciaste y te forcaste en esta dura carrera. Pero por allí yo sé que también tu mami estuvo involucrada en este primer viaje hacia Inglaterra, donde empieza tu aventura, tal vez un poquito más formal en cuestiones de teatro y de música. Sí, mis padres se divorcian cuando yo tenía seis años y entonces nada más dependíamos de los ingresos de mi mamá en gran parte como actriz, como reportera y estudiábamos en la escuela de gobierno. Uno, ya sabes, este, tomar distancias uno, media vuelta por tiempos dos, este, maestra Lupita, teléfono, este, que estoy viendo Manjarres. Y el himno nacional lo tocaban todos los lunes en un disco que estaba rayado, entonces no había presupuesto para otro, entonces la maestra estaba con el dedo ahí lista para empujar la aguja, ¿no? Pero en cierta ocasión a mi madre, que era reportera y tenía un programa de orientación al consumidor, su jefe le dice que va a visitar el presidente Luis Echeverría las instalaciones y que ella no debe de hacer ninguna alusión a que el presidente está ahí. Era un programa en vivo. Estaba a la mitad del programa cuando se abren las puertas del estudio y entra el presidente con la comitiva imperial, ¿no?, de aquella época. Y mi mamá, siendo pocarera, pues, se juega a un albur de vida y, volteando a la cámara, dice, pues, amigas, tenemos en el estudio una visita sorpresa, una visita muy especial. Señor presidente, ¿gusta usted pasar? Este programa es un programa de orientación al consumidor. ¿Cómo podemos ayudar a las amas de casa? El productor se va a esconder detrás de la escenografía, los guaruras se desconciertan, ¿qué va a hacer el día? El presidente entra a cuadro, entonces imagínese a las señoras planchando y de pronto entra el presidente a cuadro, ¿no? Y más en esa época, hoy, pues, todos los días, nuestro presidente tiene una mañanera y está algo más cercano, pero en esa época eran, pues, entes muy lejanos, casi dioses del Olimpo, ¿no? Y entonces se da una entrevista fabulosa. Mi mamá era una mujer culta, contestataria, informada, osada, y el presidente contesta con mucho gusto las preguntas e incluso bromean. Termina aquello y hasta les aplauden. El productor sale a rastras de la escenografía y el presidente lo manda a llamar y le dice, oiga usted, qué raro es encontrar en una dama inteligencia, cultura y belleza. Y qué programa tan trascendente, tan importante para las amas de casa de México. Asegúrese usted de que se apoye. Y entonces, al día siguiente, le triplican el sueldo a la mamá y empieza a ganar una cantidad tremenda de dinero, pero así igualmente podía haber perdido todo, ¿no? Entonces, por eso hago la referencia al pócar. Entonces, pues, de la noche a la mañana, de la Escuela José Martí en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, escuela pública, me encontré en internados en Inglaterra, estudiando equitación, estudiando navegación, estudiando teatro, estudiando inglés. Entonces, me cambió la vida, definitivamente. Y también, pues, me hizo ver lo mucho que se puede aprender en esos países, la gran riqueza cultural, pero al mismo tiempo también en perspectiva lo grande de nuestro país, ¿no? Las virtudes y las flaquezas de tu gente, de tu etnia, de tu mestizaje, ya a la distancia. Pero definitivamente sí me cambió la vida, ¿no? Y te sentiste cómodo en ese momento porque desde muy pequeño te vas a Inglaterra, con otra cultura, con otro idioma, otro mundo que se abre para ti. ¿Cómo te sentiste esos primeros días en Inglaterra? Otro mundo completamente diferente al que conocías en ese tiempo. Al inicio hubo un desconcierto, definitivamente. No hablaba el idioma, era un niño muy... A pesar de que ya era un niño actor, en la vida diaria era un niño muy dependiente del afecto de mi mamá y de mi abuela. Entonces, al inicio sí fue muy difícil. Otra cultura, otra idiosincrasia. Estaba chiquita, estaba chiquito, pero poco a poco me fui adaptando, me fui aclimatando y me fui nutriendo de muchas cosas allá que hasta hoy tienen repercusión en mi vida. Como, por ejemplo, el gusto por el canto coral. En el colegio de Dover, en Kent, en el condado de Kent, entré al coro de la escuela. Y con el coro viajamos a diversas partes del Reino Unido, a Roma incluso. También entré al grupo de teatro, estudié equitación, algo que aquí es más complejo. Sí, llegué a estudiar equitación aquí después, muchos años después, cuando hice una histórica con Televisa. Pero fue porque ellos consiguieron los permisos con el Ejército Nacional. Ellos nos enseñaron. Pero yo ya traía un bagaje que me sirvió mucho para mi carrera como actor. Por ejemplo, cuando interpreté a Maximiliano de Habsburgo, en El Vuelo del Águila. Un gran clásico. Un gran clásico de la televisión mexicana. Yo creo que ese proyecto, creo que habrá sido como en el 96, 97, por ahí, más o menos. Un gran clásico que hoy en día, yo creo que tenemos acceso a YouTube. Así es que tenemos que invitar a la gente que vaya a ver ese gran clásico que fue El Vuelo del Águila. Porque de verdad, yo creo que no ha habido una historia mejor contada de México que El Vuelo del Águila. Así es que vamos a sugerirles que vayan a ver esa telenovela y sobre todo esa gran participación y esa gran caracterización que estamos viendo de Mario Iván Martínez. Sí, y es que fueron dos seguidas donde participé. Primero, El Vuelo del Águila, como Maximiliano de Habsburgo, con Laurita Flores de Carlota de Bélgica. Realmente era una serie que gira, que gira, es una serie que gira alrededor de la vida de Porfirio Díaz. Y naturalmente, pues Porfirio Díaz fue un general importante del ejército juarista, trascendente. Y Humberto Zurita hacía al personaje de Díaz en la primera parte de la novela. Había muchos familiares míos también en esa novela. Alma Delfina, Socorro Bonilla. Y luego, el señor Alonso me llamó para hacer a don Ignacio Rayón en La Antorcha Encendida, que gira alrededor del movimiento de independencia. Y esa sí ya fue también a mediados de los años 90, ciertamente. Ok. Y Mario Iván, en este tiempo que te has dedicado al teatro, al cine, a la televisión, ¿cómo eliges tus personajes? Porque, por ejemplo, te vemos en la televisión caracterizando a ciertos tipos de personaje en particular. ¿Cómo los eliges? ¿Cómo llegan a ti? Pues me gusta pensar que hemos sido selectivos en este rubro, aun cuando la necesidad te empujaba a ser cualquier personaje para pagar la renta, pues buscaba yo otras opciones para tratar de no atentar contra la dignidad del actor. Y bueno, la imagen que vemos muestra a un personaje muy querido de una película que se llamó Como Agua para Chocolate, que escribiera la maestra Laura Esquivel, ahí estoy con Lumi Cavazos, el doctor John Brown. Es el tipo de personajes que vienen una vez en la vida y que hay que abrazar. Él tiene en sus textos la filosofía que propone Laura Esquivel, la filosofía de vida que propone Laura Esquivel, un hombre culto, renacentista de su tiempo, adelantado a su época en muchos sentidos. Y además un norteamericano atípico, porque era un gringo mestizo, su abuela había sido una india kikapú. Entonces él había heredado los conocimientos de la medicina indígena. Pero pues regresando a la pregunta, me considero afortunado ahora que tengo el privilegio de la selectividad. Y por ejemplo, Como Agua para Chocolate se filmó hace 30 años ya. Y sin embargo la gente se sigue acordando de esa película, porque cuando le apuestas a un texto tan bien escrito, tan universal, tan poético, tan redondo, se vuelven clásicos, se vuelve algo que sigue llamando a la gente. Y el reconocimiento que se ha hecho de estos autores, como Laura, como Shakespeare, respetando las distancias, claro, pero no se debe nada más a un factor ideológico, intelectual, sino al gran contenido humano que hay en sus obras, la comprensión del espíritu humano. Y además, pues abrazar personajes que te permiten a ti presentarle al público a una versión análoga de la realidad y a un personaje tridimensional que le pasen cosas con sus virtudes, con sus flaquezas, con muchos matices. Por ende, así abracé a Molina en El beso de la mujer araña, hace muchos años, en El insurgentes. A Racine en Molière, al emperador Iturbide en 1822, el año que fuimos imperio. A Zazá, a Alván Zazá en La jaula de las locas, la comedia musical. A Vincent van Gogh, más recientemente. En fin, personajes ricos, con sustancia, con carnita, con tela de dónde cortar. De eso pedimos la limosna a los actores. Y claro, personajes con muchos matices, porque me imagino que pues llega el personaje y tú lo tienes que idealizar y lo tienes que imaginar y lo tienes que pensar y le tienes que poner tu sazón, tu granito de arena para que estos personajes crezcan y sobre todo puedan conectar con el público. Platícame un poquito de otro personaje en cine que ha llamado mucho la atención y que también es recordado, La Habitación Azul, un gran personaje que creo a mi pensar que fue un poco complicado para ti. Bueno, es un personaje entrañable de un hombre muy enamorado de su mujer, pero afectado por una enfermedad crónica irreversible. y él presencia de alguna manera el amorío que tiene uno de sus mejores amigos con su mujer. Sin embargo, la patología, el sufrimiento, la enfermedad que le aqueja lo hace comprender que él no puede brindarle a su mujer aquello que ella necesita, esa compañía, ese afecto, y de alguna manera muy compleja, hablamos de la complejidad de los personajes, porque hay sentimientos encontrados, por un lado, pues el del hombre que se siente traicionado, los celos, pero por otro lado el hombre racional que dice, tú ya te vas, deja que esta relación florezca. Entonces, en La Habitación Azul me tocó interpretar a este personaje y la suerte, además, que el personaje de mi madre lo hiciera Margarita Sanz, quien ganara en ese año el premio Ariel a la Mejor Actriz. Ambos estuvimos nominados y ella recibió de forma muy merecida el premio Ariel por esa actuación de La Habitación Azul. Maravilloso, Mario Iván. Y hay otra faceta que yo creo que nos ha encantado y te ubicamos muy claramente, porque cuando hablamos de Mario Iván Martínez, enseguida nos viene a la mente la imagen de Cricri. ¿Cómo descubriste a Cricri? ¿Cómo te adentraste a este mundo mágico de Francisco Gabilondo Soler? Bueno, pues imagínese ser cuentacuentos y que de pronto suene el teléfono y es el mismísimo hijo de Cricri. Tiburcio Gabilondo Gallegos, director de Gapsol, la editora que fundara Don Pancho en Vida para la protección de sus derechos, invitándome a formar parte de los festejos que giraron alrededor del centenario del natalicio de Don Pancho en el año 2007. Íbamos a hacer un concierto en, se proponía un concierto en Bellas Artes, otro en la sala Nezahualcóyotl con el grupo Voz en Punto. Y pues mayor privilegio no puedo concebir. Sobre todo porque yo soy cuentacuentos en gran parte por lo mucho que el grillito cantor me hizo soñar despierto durante mi niñez, como a muchísimos de mi generación, y de pronto abrazar la profesión de cuentacuentos y que te brinden la posibilidad de ser embajador o uno de los embajadores de la obra de Cricri, pues qué mayor privilegio. Y así me di a la tarea de proponerle a Tiburcio la grabación de un disco en el año 2007 que se llamó Descubriendo a Cricri, homenaje a Francisco Gabilondo Soler, y formó parte de mi colección de audiolibros, fue el volumen 14 de mi colección de audiolibros, hoy ya tengo 23, afortunadamente. Y más adelante, que dejen toditos los sueños abiertos. Un álbum doble que comprende el disco Cricri en el reino de los cuentos, Aventuras de Cricri en el reino de los cuentos, y el otro Cricri Trotamundos. Porque hay que recordar que Don Pancho fue, aquí me puedo ir como hilo de media, como decía mi abuelita, porque es un tema que me gusta mucho. Es un personaje con mucho de dónde cortar. Aportó mucho a nuestra cultura mexicana. Así es. Bueno, deje usted el cultura mexicana, por supuesto. No tenemos un cuentacantautor igual en el rubro infantil. Él es, a mi juicio, el máximo exponente de literatura y música infantil de habla hispana en el siglo XX, punto. No hay nadie quien le iguale en inspiración, en creatividad sumamente prolífico, ni en España ni en ninguna parte del continente americano. Solo María Elena Walsh, en Argentina, que fue la Cricri de Argentina, se le acerca un poco a Cricri, pero no en la productividad, en la enorme cantidad de material, porque hay que recordar canciones que escribe durante los más de 25 años que está en la W. Este es el disco Descubriendo a Cricri, homenaje a Francisco Gabilondo Soler, que sacamos en el 2007, y que, como digo, forma parte de mi colección de audiolibros Un Rato para Imaginar. Y bueno, amén del disco, también gestamos dos producciones teatrales, su equivalente en teatro. Y viajo muchísimo. He viajado desde el 2007 con estas producciones. Obviamente en la pandemia tuvimos que hacer pausa, pero aún así pudimos transmitir en línea este espectáculo Descubriendo a Cricri. De hecho, ahora también estoy trabajando un libro que forma parte de una serie sobre la infancia de niños célebres. Me di a la tarea de escribir uno sobre la infancia de Van Gogh, otro sobre la infancia de Sor Juana Inés de la Cruz, y el que sigue va a girar alrededor de lo que pudo haber sido, cómo pudo haber sido la infancia de Don Pancho en Orizaba, allá a principios de los años 20. Exactamente, de Nidos, Estrellas y Girasoles, Ese es el niño Vincent Van Gogh. Es un libro muy premiado. Fue un libro muy premiado por el público que le dio ese mérito. Sí, afortunadamente fue nominado para nuestra sorpresa, grata sorpresa, por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, como mejor libro infantil del año, entre varios libros. Pero el libro ganador definitivo lo habría de decidir el público, los lectores. Entonces, pues siempre estaré agradecido por habernos favorecido, por haber abrazado este proyecto. Y eso nos animó a escribir el de Sor Juana, de Niñas, Disfraces y un soneto, explorando la infancia de Sor Juana Inés de la Cruz, con ilustraciones de Juan Gedobius. Entonces, ahora, pues siguiendo la pauta de ser embajador de la obra de Cricri, estoy trabajando de niños, pianos y un grillito, explorando la infancia de don Francisco Gabilondo Soler. Mario Iván, te tengo que preguntar, ¿cómo logras conectar con el público, en este caso infantil? Es un público un poco difícil que a lo mejor te preste atención, pero tú tienes una manera muy peculiar de adentrarnos en la forma en que tú cuentas los cuentos. ¿Cómo ha sido o qué te han dicho estos niños? ¿Hasta dónde han llegado los niños por conocer al Cuentacuentos? Bueno, he descubierto que entre más pequeños, más corto es su periodo de atención. Y por ende, debes de trabajar arduamente en la recopilación de muchas estrategias diversas para mantener su atención, ya sea con un muñeco, ya sea con música, ya sea con acción, con una pausa, y sobre todo, tomar como parámetro, como paradigma, el respeto que tuvo, en mi caso me inspira muchísimo, el respeto que tuvo don Francisco Gabilondo Soler por los niños, porque les ofreció música de altísima calidad, inspirada, melódica, con textos originales. Cada una de sus canciones es un mini cuento, pero aparte de las canciones, les antecede siempre un texto introductorio que hace que cada canción sea más disfrutable. Y en mi caso, pues, intento con todas las herramientas a mi alcance mantener su atención y sobre todo también ayudar a su formación cultural. Antes que cualquier cosa, el niño debe divertirse, debe pasarla bien. Pero si además contribuyes a que más adelante lea el Quijote cuando sea adulto, como vimos la imagen de ¿Qué me cuentas, don Quijote? Pues, ¿qué mejor? Estarás abonando en tierra fértil, porque el niño es como una hoja en blanco sobre la cual puedes dibujar lo que tú quieras. Y cuando hoy, en retrospectiva, llegan padres y me dicen mire, este monote de 23 años lo vio en el Quijote hace mucho tiempo y después leyó el libro, le gustó y ahora escribe. O esta niña vio su producción del Soldadito de Plomo y vio que salió una bailarina y le gustó tanto, le impresionó tanto lo que hizo la bailarina que ahora ella también estudia danza. O este niño ahora toca el piano porque vio su espectáculo Conoces a Wolfie, donde les contó a los niños la historia del máximo niño prodigio de la historia de la vida de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces, he ahí las recompensas. En cierta ocasión, también en una presentación, un niño indígena se separa del público y se deja ir hacia el escenario al término de la función cuando ya estaban todos aplaudiendo. El policía lo trata de evitar que se suba, pero él pasa por debajo de las piernas del policía ante la risa de todos, se sube y trae una bolsa de papel y la pone en mi pecho y estaba caliente y me dice mira Cuentacuentos te traje pan que hace en mi pueblo para agradecerte viniste a contarnos cuentos. Entonces, usted hablaba sobre aquellas cosas que valen muchísimo y que son gestos así. El niño no tiene empacho en decir y gritar mamá ya me aburrí, ya se va a acabar, ya nos vamos, que es la peor pesadilla de un cuentacuentos. Pero si un niño tiene un gesto como este o un niño se levanta espontáneamente de su asiento a aplaudirte, tienes garantía de sinceridad destilada al 100%. Porque nosotros los adultos ya se levantó la licenciada a aplaudir. ¿Qué van a decir si yo no me levanto también? ¿Quién sabe qué está pasando en escena? Pero ya se levantó la licenciada. Tengo que quedar bien con la licenciada. Entonces, nuestros intereses son otros. El niño no tiene más que lo divertiste o no lo divertiste. Honraste su inteligencia, honraste su sensibilidad, acariciaste sus sueños, los hiciste soñar despiertos. El niño sabe, siente cuando te subes a escena con cariño, con respeto a su inteligencia y a su sensibilidad. Cuando lo tratas como un ente inteligente, contestatario, que puede en determinado momento cuestionar lo que estás haciendo y tiene derecho a hacerlo. Y se da cuenta también cuando te subes con indiferencia, con apatía y con desdén a la escena pensando que por ser niños te puedes dar el lujo de improvisar o ponerte a alburear con tu compañero de junto. Sí, porque lo he visto. Sí. Lo he visto, el desdén hacia los niños. Si tú te subes a la escena con desdén hacia tu público infantil, en cinco minutos los pierdes y son como una burbuja de jabón a la cual hay que soplarle con mucha concentración para que siga manteniéndose elevada y no caiga al piso porque si cae al piso una burbuja de jabón se revienta y no la puedes recuperar jamás. Así es, mi querido Iván. Yo creo que un niño es la sinceridad pura, es la sinceridad en todo su esplendor y como te lo dije, tú tienes una forma muy particular de adentrarnos en cada historia. Yo creo que no ha habido otro cuentacuentos en México que nos pueda adentrar a ese mundo y soñar, imaginar y regresarnos pero sobre todo sacarnos una sonrisa como tú lo has hecho durante muchísimo tiempo. ¿Cómo ves actualmente el panorama del contenido que tal vez pasa en la televisión dirigido hacia el público infantil? Bueno, en este aspecto agradezco mucho la deferencia y los halagos pero hay que recordar que bueno alguien como don Enrique Alonso Cachirulo también fue muy importante para nosotros fue una gran inspiración él con con medios muy limitados a su alcance en su época nos hacía soñar despiertos con un arbolito un castillito y y don María Rojo de la princesita este y él narrándote el cuento hoy nosotros tenemos a nuestro alcance la magia digital un montón de de cosas que nos ayudan a a a recrear y a vestir nuestro oficio y él pues lo hizo con lo que estaba a la mano ¿no? este y definitivamente hay muchas compañías y muchos compañeros que hacen trabajo enormemente valioso para los niños yo les recomiendo que los que viven en la Ciudad de México acudan a por ejemplo el Centro Cultural del Bosque el Teatro El Galeón el Teatro Julio Castillo el Teatro Orientación este siempre tienen algo para niños muy interesante el Teatro Helénico eh eh lo recomiendo muchísimo y es en México al padre que busca encontrará siempre muy mucha oferta y naturalmente eh hay eh un trabajo eh sabroso y trascendente inteligente que hacen grupos como el Grupo Cántaro como Serendipiti como La Troupe este lo que hicieron los hermanos Rincón en los años 80 Dianita Curiel este todos eh mexicanos y por supuesto la literatura para niños que nos ofreció nos ha ofrecido nos sigue ofreciendo eh Francisco Hinojosa Jaime Alfonso Sandoval la obra de Mija Elende que vale la pena mucho redescubrir Saúl Sholznik en fin hay tanto por descubrir el padre si se si le si le aboca tiempo y dedicación a poner el libro idóneo en las manos de su hijo o el espectáculo idóneo lo va a encontrar este en la ciudad de México en el rubro de espectáculos como digo hay mucho en en fuera de de la ciudad varía la la oferta es 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 diversa ¿no? pero este ciertamente tenemos artistas de gran valía que nos han han nutrido en ese rubro con don Francisco Gabilondo Soler ahí siempre como un paradigma para todos nosotros de profesionalismo y productividad ¿no? así es hay que buscarle para encontrar este realmente este contenido de calidad yo creo que hay que enfocarnos a apoyar al contenido de calidad a apoyar al trabajo verdadero de estos grandes actores que se han formado en el teatro porque sin duda alguna el teatro es una gran escuela es una gran formación para cualquier actor sí bueno es el momento único irrepetible en el tiempo en donde no hay toma dos o lo logras a la primera o no lo lograste por ello tu vida va a ser un un constante rosario de ensayos y ensayos y más ensayos y aún estrenando más ensayos ¿por qué? porque siempre habrá la posibilidad de hacerlo mejor de enriquecer de buscar opciones a diferencia de las representaciones del pasado en lo que filmaste yo estoy seguro que la mayoría de mis compañeros colegas actores coincidirán conmigo que cuando se ven en una película o en una serie dicen ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice el otro? ¿ahí por qué le di chicharrón a la compañera? ¿por qué no estuve atento de mi luz? ¿por qué no tuve mejor dicción? ¿por qué no? pero no hay regreso en el teatro sí claro es el elemento fugaz por excelencia la disciplina fugaz más bien por excelencia pero ninguna función eso es la maravilla que ninguna función será igual y aún las funciones parecidas tendrán una reacción distinta porque además el público de las cinco de la tarde de la hora del puerco ¿verdad? no será el mismo que el de las ocho y media donde ya están despiertos y listos para la pachanga entonces el ánimo del público será otro las edades serán otras porque generalmente la gente mayor prefiere ir a las funciones más temprano para no salir más tarde son gente más conservadora van a reaccionar de distinta manera a lo que tú propongas entonces siempre el actor debe estar en el teatro en el acto teatral con las antenas muy afinadas sobre todo en la comedia en donde dependes tanto del ping pong de la reciprocidad del tándem es como si estuvieras jugando tenis en la comedia y cada cada golpe lo mides de acuerdo a la intensidad en nuestro caso de la risa que tanto se rieron aquí o a lo mejor estás insistiendo en un chiste donde nunca se ríen pues por dios ya quítalo busca otra opción en el teatro tienes esa posibilidad tienes la interacción directa con el público en el instante en el preciso instante pero platícame Mario Iván cómo surge Vincent esta obra biográfica que realizaste sobre Vincent Van Gogh en los últimos cinco años me han ocupado alrededor de esta figura uno de los máximos exponentes del post impresionismo del arte universal figura incomprendida en su tiempo vendió únicamente un cuadro en vida y surgió porque me invitaron del centro cultural Tijuana que por cierto la semana próxima estaremos por allá ya por fin me invitaron a ponerle voz a un documental un documental sobre Van Gogh creado producido por el Museo de Orsay de París y el Museo Van Gogh de Amsterdam este documental europeo exquisito se llama Vincent Pinciladas de un Genio y narra sobre todo la evolución pictórica del pintor no tanto su relación personal su vida personal aunque sí la toca pero lo central era para el arte donde hay una necesidad de tiempo bien valdría contar con más de una vida y yo coincido y comulgo porque es tanto lo que me gustaría hacer en tantos ámbitos sobre todo por supuesto en lo actoral ahora ya también en lo literario incursionando como un escritor incipiente me parece que además es una profesión una actividad a la cual me voy a poder abocar cada vez más conforme pasan los años entonces pero ahora pues tengo la posibilidad de seguir cultivando repertorio para niños seguir cultivando repertorio para adultos seguir buscando públicos y opciones y también pues me encantaría reponer un montaje que se llamó diario de un loco basado en la obra de Nicolai Gogol bajo la dirección de Luli Rede que tengo en repertorio desde el 2011 pero que pues dejamos de montar por diversas razones pero que ahora sería propicio retomarlo también tal vez el año próximo entonces y bueno con Cricri pues imagínense con 226 canciones podría ser una, dos, tres, cuatro cinco espectáculos o seis discos más y no me alcanzaría la vida así que este pero eso sí es mucho nos tienes que traer algún espectáculo a tierras yucatecas Mario Iván la gente de Yucatán te quiere ver en escena ah pues invítenme y ahí estamos así que ya lo saben a los empresarios contacten a Mario Iván Martínez para que nos venga a ilustrar de estas obras maravillosas que pues que sólo él presenta que él que sólo él sabe hacer muchas gracias pues agradezco enormemente la la posibilidad de este espacio Marcos gracias por tu generosidad y pues yo los dejo con el mismo Vincent Van Gogh que decía los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible pero eso no les impide hacerse a la mar y yo agradezco a todos los que de alguna forma se han hecho a la mar conmigo que han navegado conmigo en tantos y muy satisfactorios proyectos los esperamos como bien mencioné hace rato en alguna de las funciones de Van Gogh ya sea en Tijuana ya sea en la Ciudad de México y naturalmente esperemos estar con ustedes muy muy pronto pero antes de despedirnos déjame presentarte este pequeño detalle de nuestra parte y de una de las mejores caricaturistas que nuestro estado tiene nuestra querida Beatriz Castro te hizo esta imagen este cuadro es tuyo mi querido Mariván nos vamos a poner de acuerdo para hacértelo llegar hasta la Ciudad de México donde radicas pues para ella un abrazo un beso y una felicitación por su arte me honra que me haya considerado para esto y aquellos de ustedes amigos que estén interesados en entrar en contacto con nosotros para obtener el material del cual hablamos los audiolibros los textos ya sea de Van Gogh o los de niños pueden hacerlo a través de Whatsapp al 55 37 33 36 41 55 37 33 36 41 así mismo invito a las familias a que se conecten a mi página fanpage de Facebook a soñar despiertos es una página familiar donde encontrarán videos de cuento los Facebook Live que hemos hecho sobre todo durante la pandemia hicimos muchos Facebook Live con artistas tengo entendido muchos artistas se presentaron contigo así es me di a la tarea de reclutar desde Don Ignacio López Tarso Susana Alexander Eugenia León el hijo del santo Elena Poniatowska en fin Susana Zabaleta todos ellos contaron un cuento conmigo durante la pandemia obviamente de manera altruista generosa y todas esas cápsulas ahí están a men de que cada último viernes de mes hacemos un Facebook Live con sección de chistes de cuento de música de ciencia especialmente dirigido a los niños se llama a soñar despiertos con Mario Iván Martínez nuestra página de Facebook fanpage a soñar despiertos con Mario Iván Martínez y el Whatsapp como les reitero cincuenta y cinco treinta y siete treinta y tres treinta y seis cuarenta y uno muchísimas gracias Marcos por esta oportunidad al contrario gracias a ti por darnos esta gran historia de éxito muchísimas gracias Mario Iván un saludo un saludo a buena noche gran abrazo buenas noches y así como lo vieron son estas grandes historias que nos gustan presentarles a ustedes nuestro público que nos sigue por eso los quiero invitar la siguiente semana con otras luces y sombras que les voy a presentar yo soy Marcos Farfán y nos vemos la siguiente semana un minuto de cambio un minuto de cambio un minuto de cambio un minuto de cambio confía en lo que eres tienes talento yo sé que puedes vive tu sueño un minuto basta lo en el tiempo aplasta y nos vemos Gracias. 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 Gracias.